Nosotras fuimos con la idea, Manolo nos metió en la cabeza, de tener claro que podemos conseguir, podemos luchar teniendo claro la clave que era partido a partido. Empezamos, sí que es verdad que había nervios de haber empezado los partidos y tal, pero vimos que conforme avanzaban los partidos y demás, pues que los íbamos ganando. Sí que es verdad que estaban esos nervios que te digo, pero también teníamos muchas ganas de competirlos y queríamos ganarlo, y así fue. Personalmente es con el equipo que había estado toda la temporada, y para mí fue uno de los partidos más difíciles a nivel mental. Y a nivel de grupo, yo creo que los partidos contra un equipo de tu mismo club suelen ser los más difíciles, porque nos conocemos todas personalmente. La verdad es que fue complicado, porque, jolín, estábamos en hotel juntas, habíamos estado conviviendo juntas todas, algunas de hecho habían subido con nosotras a entrenar muchas veces, entonces fue difícil, y luego al final también se nos hizo un poco costoso, porque fue de tres, pero bueno, yo creo que al final conseguimos sacarlo. Es un rival duro, nosotras lo sabíamos, pero solo teníamos que creer en nosotras. Pero ese partido fue en el que sacamos lo que nos llevamos guardando durante todo el campeonato, que fue todo lo que trabajamos durante la temporada, y no sé, fue muy bonito ganarlo, la verdad. Yo creo que íbamos bastante tranquilas, pero a la vez motivadas, motivadas, porque no teníamos ninguna depresión, porque ya estábamos entre las cuatro mejores de España, y eso ya es mucho. Entonces íbamos sin presión, y a pasárnoslo bien, a jugar en equipo, todas juntas, aportando todas. Yo, en el minuto, cuando quedó un minuto, yo ya estaba llorando, y, o sea, increíble, es que no me lo creía. Yo creo que tampoco reaccioné, porque no me lo creía. Simplemente nos intentó relajar, porque sí que se veía desde fuera, que estábamos muy, muy nerviosas, porque era una final. Simplemente no hablo de básquet en ningún momento, sino de nuestra cabeza, porque sabíamos que podíamos ganar al Unicaja. Si sacábamos lo mejor de cada una, y disfrutábamos, y poníamos ilusión, lo teníamos ahí, podíamos hacer historia, y sobre todo que ya no, si ganábamos o perdiéramos, sino todo el esfuerzo y todo el año difícil que habíamos conseguido ya muchísimo. Pues he vuelto a ver el vídeo para así asimilarlo aún más, y lo que vemos es, claro, es la alegría de todas en el banquillo, intentando contenernos, porque además no nos dejaban mucho levantarnos y demás, pero ya cuando suena el pitido nos levantamos todas, y lo celebramos como un equipo que hemos sido este año, y lo que hemos trabajado, que se ha visto reflejado, yo creo. Que yo no me lo creí, ni incluso cuando el árbitro pitó, o sea, yo seguía en mi mente de seguir continuando trabajando, de seguir focalizando el esfuerzo, y bueno, la verdad es que no me lo he creído nunca, sigo sin creérmelo, y creo que el trabajo y el esfuerzo que han hecho todas las nanas ha sido brutal. Es la continuación, perdón, de la idea que veníamos trabajando, y apelando al significado de lo que nos rodea en la alquería en todo momento, que es la cultura del esfuerzo, o sea, disfrutar en todo momento, pero para ello hay que trabajar. Ver a las nanas que ayer, por ejemplo, estuvimos cenando, y estaban pegadas como sellos entre ellas, y conseguir eso en un año tan difícil de la pandemia, para mí es el mayor orgullo, mucho más que el oro, que es una maravilla, pero ver cómo estas nanas han crecido personalmente, para nosotros es el mayor orgullo. Se lo dedicamos a la alquería porque ha puesto todo su esfuerzo y su empeño para que tengamos el oro. Y yo creo que esto también forma parte de una frase que decía nuestro entrenador, hermano Lento y va, y sí, que descuida de quien te cuida, y nos hemos llevado el oro a casa gracias a vosotros también.